Estoy en un problema No encuentro las llaves de mi casa Y no puedo salir ¿Alguien le pasó alguna vez eso? O sea, estoy hace media hora buscando las llaves de mi casa Y no las encuentro Y cerré con llave ¿Cómo salgo? Por Dios, qué tarada soy Pensé mucho en decirles o no Donde estaban las llaves Porque me avergüenzo de mí misma Pero bueno Se los debo Saben dónde tenía las llaves